Impresionante marco aquí en el Museo de Arte de Tigre para el nuevo desfile que se realiza Con las modelos más lindas, Zaira Nara, Rocío Guirado Díaz, Pampita embarazada de 6 meses y muchos más Más las celebrities, todo eso en esta nota de AM ¿Dónde si no? Bueno, ¿cómo anda madre argentina? ¡Qué figura, eh! Mirá lo que es Rocío Guirado Díaz ¿Tú miras vueltita? Sí, mirá, vueltita ¡Qué silueta, qué figura! Mirá, ahora se van a quedar como locos los caballeros que están ahí mirando el desfile Los vecinos, pues yo soy de acá de Tigre, o sea que son dos vecinos ¿Vís por acá? Voy a desfilar acá, sí, yo soy de acá, muy cerquita O sea que vas a estar por la pasarela viendo... ¡Ah, no! ¡La escena de ratita! ¡Qué pasa, mi amor! Bueno, bien, contenta, mucho laburo Sí, la verdad que contenta, dedicándome exclusivamente a mi trabajo como modelo que me encanta, que me encanta, que me encanta Y dejando un poquito un rato en la tele de lado, un rato Un ratito, ya volverás Bueno, ya volveré, sí Para volver, así que veis un rato